La situación es complicada, fundamentalmente porque en la ciudad de Villa María solo un supermercado es el que está brindando el servicio de la tarjeta social. A fin de diciembre nos avisaron que el día lunes 30 quedaba habilitada la tarjeta. A partir de ahí, los vecinos, los beneficiarios, empezaron a acercar a los supermercados que habitualmente el topo o algunos autoservicios. Debido a la demora de pago de parte de la provincia o de la firma credencial a los comercios, han dejado de prestar el servicio y hoy nos queda en la ciudad solamente el supermercado Ovea. ¿Se ha comunicado con la gente del supermercado? Sí, sí, nos hemos comunicado y fundamentalmente lo que dicen es ya desde el mes pasado, desde la acreditación anterior, de que venían con problemas por la falta de pago y que por eso iban a cortar el servicio. Hemos tenido también contacto con la gente de Nación del Programa de Seguridad Alimentaria planteando la necesidad de que por todos los problemas que hay en Córdoba, que fundamentalmente la tarjeta se habilita en cualquier momento del mes, no hay un día fijo y que genera el inconveniente con la gente que cuando va ya la tarjeta está dada de baja nuevamente porque tienen 15 días para poder cobrar, les pedimos a Nación que pudiéramos firmar un convenio directamente con el municipio. Dijeron que lo iban a estar evaluando fundamentalmente por todos los problemas que tenemos en la provincia. Ellos avisan en realidad, el tema es que avisaron a fin del mes que el lunes estaba habilitado, empieza a circular la información y por ahí mucha gente o no escucha radio o no ve los canales, entonces cuando se entera va, pasaron 15 días y ya no puede hacer su compra. Entonces si estuviera fijo que del 1 al 5 está habilitada todos los meses, pero bueno, no es así porque no todos los meses se ha habilitado la tarjeta. ¿De qué monto estamos hablando acá en la provincia? 52 pesos es absolutamente insuficiente para un grupo familiar, tenemos grupos familiares de 4 personas como también tenemos de 7, 8 personas, por lo tanto ese monto es absolutamente simbólico e insuficiente hasta para una persona sola. Que les pedimos que rápidamente puedan hacer su compra para que no nos pasen los 15 días y pierdan esa acreditación.